la verdad del suicidio de erika habla el testigo clave leticia le dejó sola peña fiel especula con la causa del suicidio de la hermana de leticia solo pueden hablar el primo y el ex marido de erika esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos atención porque desde que peña fiel destapará la caja de los truenos con lo de los óvulos de erika ortiz donados a su hermana leticia para gestar a las herederas de felipe sexto toda la historia ha emergido de nuevo y con más fuerza la historia más cercana sin embargo aquellos hechos ya fue relatada por david rocasolano en su libro proscrito adiós princesa publicado en el anus horribilis de la pareja real cuando toda la prensa lo sabía pero no ahondaba en lo que ocurría para no perjudicar la abdicación una abdicación que se preparaba recordemos que fue un año después también habiéndose destapado los escándalos de amantes y dineros los elefantes etc de juan carlos primero el emérito y acabando el 2023 justo a los 20 años de aquel escándalo que destapaba un aborto el de antes de la boda y que david fue el encargado de eliminar las pruebas lo que se supo después por cierto es que media españa tenía el expediente en la clínica y como digo 10 años después de la proclamación en junio hará esa fecha del aniversario la oscura historia de secretos de la familia real al completo regresa a escena y esta vez de la mano del amante de la consorte y también cuñado jaime el burgo agárrense por cierto a la información atravesada por los años pero que sigue siendo la misma con una novedad saber quién es la fuente de peña fiel para afirmar lo de los óvulos y lo del motivo del triste y fatídico final de erica ortiz el suicidio de erica ortiz hermana de la reina leticia fue sin duda un drama que supuso un terrible disgusto en la vida leticia su pareja en ese momento roberto garcía que trabajaba en una conocida productora le encontró sin vida en su cama en el piso de soltera de leticia donde habían residido ambas antes del compromiso con felipe erica se había separado hacía un año del escultor antonio vigo que es el padre de su única hija carla erica no pudo más sufría depresión y fallecía por una ingesta masiva de barbitúricos y este es el dato que daban los medios todos los medios al unísono en las crónicas de la época sin más datos lo digo siempre pero es que es verdad busquen ustedes cualquier dato al respecto y se encontrarán con un muro erica dejaba una hija carla entonces contaba con seis años erica ortiz rocasolano había estudiado bellas artes y tenía trabajo en esos momentos gracias a que su hermana era la esposa del príncipe felipe pero se publicó también que había pedido la baja por depresión es decir hay una historia que rodea a los hechos a los dramáticos hechos para darle un halo de veracidad peña fiel ahora sin embargo 17 años después afirma en youtube que a erica le causó la depresión haber donado sus óvulos a leticia para tener a sus dos hijas leonor y sofía y después se vio apartada por su hermana y no sólo hay dos personas que pueden haber dado esta versión a peña fiel como dice el titular de esta noticia las dos más próximas a erica en esos momentos y que han quedado apartadas del círculo de leticia que son david rocasolano y el ex marido de erica antonio vigo sino que también podría añadirse al propio jaime del burgo que como confidente de la consorte del que nunca se separó llegando a dos mil dieciséis su contacto pues podríamos decir que los dos primeros son célebres por haberse enfrentado a la familia real david con el libro adiós princesa dando lo que nadie quería oír y antonio vigo que en el funeral de la propia erica se encaró a juan carlos a grito pelado vosotros vosotros tenéis la culpa tú tienes la culpa hdp después leticia y su madre paloma rocasolano quisieron quitar a antonio vigo la custodia de carla según explica david rocasolano en el libro y este fue un episodio muy desagradable porque aquello quedó solo en tentativa ya que carla quedó con su padre y ahora es mayor de edad y es curioso queridos amigos que david rocasolano no lo explicara en su libro esto de los óvulos un libro que hoy en día sigue siendo la única fuente fiable de aquel drama porque era parte de la familia aquella desgracia a siete años de convertirse en reina consorte leticia dejaba atrás la propia y verdadera historia de la hermana pequeña de los ortiz rocasolano porque ella siempre había tenido problemas económicos y ha estudiado bellas artes y se había juntado con el escultor antonio vigo que entonces pues también estaba en una situación precaria no vendía nada ella trabajó incluso vendiendo libros puerta a puerta y acabaron viviendo en una casa sin agua en asturias sin agua caliente con su hija carla leticia le llenaba la nevera y la despensa seis meses antes de morir erica cuando tenía un sueldo digno y antonio recibía becas y algún encargo para vivir de la escultura la pareja se separó el detonante fue cuando él recibió una beca para uruguay y erica se negó a trasladarse allí con la pequeña carla así que los años de precariedad económica y de malas decisiones habían terminado erosionando la relación de pareja y ahora viene la parte imputable a leticia además la presión mediática se le hacía insoportable a erica y había agriado su carácter tras esa irascibilidad se agazapaba una profunda depresión que no supimos ver esto es un relato queridos amigos tomado directamente del libro adiós princesa erica estaba más insegura más débil más triste me dijo que la situación se salía de madre imaginé que por la presión mediática sobre ella y su hija tras haberse separado de antonio me han dejado sola david me siento sola se refería a leticia supuse que tras reaparecer erica en la prensa rosa había recibido alguna de las típicas llamadas histéricas y controladoras de leticia y erica no había sido capaz de mandarla a la mierda la relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada ya no se podían ni ver porque se quitó la vida a veces me lo imagino ellos la familia real habían expuesto a erica a la voracidad mediática a una vida vacía y sin intimidad y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla a partir de entonces el nombre de erica se borró de nuestras conversaciones sobre todo en presencia de leticia como si pudiera ofenderla o aflorar su culpabilidad si se tuvo que sentir culpable yo la culpo por omisión leticia no tardó en autoabsolverse y culpar a otros este relato queridos amigos es el que atribuye el primo apodado el traidor por cierto por la prensa española y lo mismo que con la conjura contra la reina leticia de lecturas y no hay ni rastro de lo de los óvulos que nos dejó a todos sin habla lo que contó peña fiel luego no sabemos por qué david rocasolano si es que sabía algo sobre esa donación genética tan preocupante no lo contó o no sucedió o no lo sabía o lo sabía y lo ocultó porque hay que decir que el primo relata en el libro que nunca tuvo intención de escribir ese libro ni ningún otro pero le llamaron a la puerta no una vez varias y al final accedió no 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 Gracias por ver el video.